Caleta la arena, domingo. ¿Esto de vivir aquí, oye? ¿Qué habrá que hay tantas burbujitas? ¿Qué hay tantos qué? ¿Habrá que hay tantas burbujitas? ¿Burbujas? No lo sé. ¿Te cayó pesado? A mí me encantaron. Muella de la arena. Ahí algo están haciendo que no sé qué es. Ahí en el boliche nos comimos una empanada recién. Ahí anda el auto nuevo la señora. Y esto es la arena. Como siempre, la arena. Y esta mujer es la mujer más linda que hay aquí. Dicioso. ¿Vamos, Lito? ¿Vamos? 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 Pero eso ya lo sabías. ¿A qué anda Javier? Está metiendo las patas al agua con los lobitos. ¡Uy, el lobito, el lobito! ¡Qué maravilla de día! En la expresión de las limpiadas. ¡Qué maravilla de día! En fin. Son las 2 de la tarde, será hora de volver a la casa. A menos que nos saquemos la ropa y nos tiramos a nadar aquí un rato. Que se ve espectacular. Que se ve espectacular. ¿Vamos? Ya pues, diga chau. Como en los viejos tiempos. He, 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 he.